Pero hubo un tiempo en que nosotros enviábamos y recibíamos cartas. De hecho, yo me acuerdo muy bien cuando era chica, además de coleccionar esquelas, que era lo que uno hacía cuando era chica, le escribía cartas a mi prima que vivía en los Andes. Y ella me escribía cartas de vuelta. Y siempre era muy emocionante ese ejercicio de recibir materialmente una carta. Hoy día, claro, de hecho, ni siquiera mandamos muchas cartas por correo electrónico. En general, los comunicamos por mensajes de texto y volver al ejercicio de la escritura, de las cartas, de esa capacidad de comunicación a través de lo escrito, es de lo que va la obra Correo, que se está presentando hasta el 13 de octubre en la galería del Centro Cultural Corpartes, en CA660. Y para conversar al respecto, estamos al otro lado del teléfono con la directora de esta obra, Paula Aros. Paula, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, gracias por la invitación. Sabemos que estás un poquito enferma, así que te mandamos mucha luz, muchos abrazos. Créeme que acá el equipo lo entiende perfectamente. Hemos estado bastante apaleadas en las últimas semanas. Así que, nada, solidaridad, compañera, ¿qué vamos a decir? Sí, entiendo. Sí, ha estado difícil. Bueno, hablemos un poco de este ejercicio, ¿no? Porque Correo viene llegando de participar en el Festival Iberoamericano de Artes Escénicas de Brasil y ha llamado la atención, sin duda, este énfasis, esta mirada que ustedes están haciendo, que es un ejercicio teatral, pero al mismo tiempo es un ejercicio comunitario. Expliquemos un poco de dónde viene Correo y cómo la armaste. Bueno, Correo es una obra que se estrenó en el año 2016. Tiene ocho años de existencia esta obra y no la habíamos dado durante tres años. O sea, nuestra última función fue el 2021 y ahora estamos volviendo. Y bueno, esta obra comienza con un afán mío y con un amor mío por las cartas. Yo, como directora, hago proyectos que son basados en preguntas de investigación. Es decir, yo no monto obras que están escritas desde antes, sino que planteo una pregunta de investigación y a propósito de esa pregunta se hace todo un proceso creativo en el cual se escribe la obra. Entonces, en este caso, la pregunta es por el género pistolar, la pregunta es por qué se ha dejado de lado, la pregunta es por el valor que tiene. Y después de este proceso creativo terminamos en esta obra, que es, como tú dices, una obra de participación con el público. Es una obra que te muestra la ficción de una conferencia. Es como que tú anviste a una conferencia abierta de un grupo de personas que se llaman el AMT, que es el Archivo Mundial de Emisivas de Chile, que son cuatro personas que se juntan, que son fanáticos de las cartas. En el fondo se juntan a analizar cartas, a leer cartas, a recopilar, y abren esta sesión, esta conferencia abierta al público. Esa es la ficción que nosotros armamos para presentar esta obra. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que estos cuatro personajes te van mostrando distintas cartas, que son las cartas que quedaron seleccionadas después de todo el proceso creativo que hicimos. Porque yo hice una investigación en donde hice una recopilación de, yo te diría que fueron más de 100 cartas de distintas épocas, desde la Antigüedad, antes de Cristo, hasta la actualidad, y pasando por distintas categorías, tipo cartas de amor, cartas de amistad, cartas de política, cartas de guerra, cartas de suicidio, cartas anónimas, cartas... Entonces, a partir de esa recopilación quedaron seleccionadas estas cartas que tú ves en la obra, bajo la premisa de que la carta puede cambiar el devenir de la historia. Es decir, es un objeto escrito que, dependiendo de si llega o no llega, va a escribir la historia como la conocemos, ¿no? Entonces, como que ese es el valor también que le otorgamos a la carta. Recordar que Correo tiene función hoy, el sábado 12 y el domingo 13, son las últimas funciones. Y quiero volver respecto a esa investigación, Paula, porque me parece súper importante contar cómo escogiste, porque de esta gran diversidad que tú nos das, esta performance, ¿no? Esta que vemos estos especialistas en misivas, ¿cierto? Y en literatura epistolar, están haciendo este análisis y hay nombres muy famosos y hay momentos de la historia que son muy famosos y que están definidos, ¿cierto? Por estas cartas. Y hay otros también momentos que son muy íntimos, ¿cierto? Incluso, como tú dices, cartas anónimas, que también son parte de la obra. Así que cuéntanos respecto a esa curatoría y cómo quisiste instalar ahí una narrativa que el público pudiera seguir. Claro. Mira, tal como tú dices, hay cartas de personajes súper emblemáticos como son Frida Kahlo y Diego Rivera, como son Albert Einstein, Fidel Castro. También están exponentes de la literatura chilena como Vicente Huidobre, Gabriela Mistral. Y también hay estas cartas anónimas e íntimas que tienen que ver también con la biografía de los actores y las actrices, ¿no? Ya que en la investigación también nos preguntamos por nuestra propia relación con las cartas. A ver, ¿qué hacemos? Hacemos que el AMS, este grupo, va, lee la carta y después de leer la carta hace un análisis de la carta. Y esto todo, por supuesto, con elementos teatrales, con iluminación, con música, con atmósfera, que otorgan la poesía, ¿cierto? escénica para que el público pueda ir siguiendo la historia. Ahora, durante la obra se le pide, se le invita más que se le pide al público a participar de ejercicios de escritura. Se escribe un cadáver exquisito, que es un ejercicio en donde cada persona escribe una frase y después se juntan todas esas frases y se lee por completo el texto y en este caso se le escribe una carta de petición al presidente, en este caso a nuestro presidente de Chile, de ahora, actual. Como la obra tiene tanto tiempo, le escribimos cartas a Piñera, a Bachelet y ahora a Boris. Ya tenemos como la historia política de las cartas ahí en los últimos años. Y cuando nos hemos ido al extranjero, hacemos, por supuesto, que todo esto asociado al lugar donde estamos. También el momento más crucial, y yo te diría que el que ha tenido más repercusión de la participación del público, es la escritura a la carta futuro. Nosotros le pedimos al público que se escriban una carta a sí misma en un año más. Es decir, que tú te plantees en un año y te escribas, estimada Paula, en mi caso, yo creo que en un año más vas a estar haciendo esto, 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 otro, o que vas a estar en esta situación, o espero que estés en esto. Y nosotros como compañía tomamos estas cartas y las enviamos al año. A la fecha hemos enviado más de 3.000 cartas al futuro, y es un acto súper interesante, porque un año después, tú te vuelves a reencontrar con la verdad contigo mismo, como que te lees a ti misma, lees el mensaje que te enviaste, y efectivamente te llega una carta a tu casa, que es lo que más queremos que suceda. Ahí igual hemos tenido algunos temas que son propios de las cartas, que es que hay cartas que no llegan, porque el cartero la tira y después se la come el perro, son cosas que pasan en este viaje temporal que tienen las cartas. Claro, y que tiene que ver mucho también con el azar, que es parte de la obra, es parte del camino que ustedes hacen, las personas que nos están viendo en YouTube, además están viendo imágenes de la obra. Ahora, Paula, me da mucha curiosidad, a propósito de la cantidad de tiempo que lleva la obra y de este ejercicio que tiene que ver con la memoria, pero también tiene que ver con la contingencia, ¿qué sienten que ustedes han aprendido? Empiezo más allá de las encuestas, qué es lo que la gente le pide, qué le pidió a Bachelet, a Piñera, a Boric, y qué tipo de peticiones o qué tipo de sueños los chilenos y chilenas seguimos tratando de manifestar a través de esas cartas. ¿Qué sientes tú que ha ido quedando? O sea, específicamente de la carta al presidente. También. O de, sí, o sea, con la carta al presidente es súper potente lo que tú decís, porque yo siento que en ese minuto estamos como en una especie de etnografía política del momento, ¿cacháis? Porque como que la gente habla de lo que está pasando, más allá de que si estén a favor o no del gobierno, ¿me entendí? También ocurren cosas muy bonitas, donde tuve la función de la semana pasada, los niños escolares pedían cosas como, qué sé yo, por favor, dale un sueldo a mi abuela, ¿me entendí? Como para que se pueda quedar en la casa o regáleme una Play, una Play 5, como cosas, o que el valor del completo se quede en 500 pesos, ¿cacháis? Como cosas divertidas también, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que ha sido un camino, porque cuando empezamos a hacer la obra, también yo, ya estábamos con estas comunicaciones, el WhatsApp, ¿cierto? Los emoticones, qué sé yo, el 2016, mucho menos que ahora. Pero yo siempre sabía que yo no quería hablar de la virtualidad, yo quería hablar de las cartas y que la virtualidad iba a llegar por sí sola a la reflexión del espectador, ¿me entendí? Pero ya, ahora, en este momento, fue como mucho más tentador el uso de, sobre todo con el tema del chat GPT y la inteligencia artificial. Entonces, por primera vez, estamos haciéndolo y le estamos pidiendo en función, durante la obra de la inteligencia artificial, que escribo una carta. Ah, ya, también. Que fue una carta que nunca se escribió, que nosotros tenemos desde siempre en la dramaturgia, que es la carta que le escribe Stray Lorenzo a Julieta, para que Julieta, perdón, a Romeo, para que Romeo, esto todo está en la ficción de Romeo y Julieta de Chex, para que Romeo sepa que Julieta no está muerta. Claro. Ya, esa carta no llegó. Exacto. Esto, Romeo, se suicida, ¿cachai? Y esa carta tampoco está en la obra, o sea, nosotros revisamos la obra y en la obra no está escrita la carta. Entonces, nosotros planteamos como tesis que esa carta tiene que escribirse. Y fue este año recién, cuando repusimos la obra, que dijimos ya, pidámosle al chat GPT que escriba esta carta. Y es interesante, lo hacemos en vivo, lo hacemos ahí frente al público, y el público es un momento entretenido en que entienden el ejercicio que estamos haciendo. ¿Me entendís? Como que también la obra se va revisando en la medida en que van pasando los años, o en el contexto en que estamos. O sea, la hicimos en pandemia, la hicimos en el estallío, durante el estallío, y es una obra que habla de los contextos, ¿me entendí? Entonces era imposible no nombrar en lo que estamos. Y eso es súper entretenido de la obra también. Conversamos con Paula Arau, directora de Correo, que está en la galería de Corpartes, que está ahí en el Centro Cultural CA 660, Rosario Norte en 660, y que ha tenido 6 funciones, quedan las 3 últimas en esta temporada, hoy, miércoles 9, sábado, domingo y domingo 13. Y para cerrar, Paula, te quería preguntar por una actividad que se va a desarrollar el sábado 12, asociada a la obra que es la experiencia formativa Taller de Género Epistolar. Cuéntanos al respecto. Sí. Bueno, este es un taller de Género Epistolar dirigido a todo público, puede ir cualquier persona. Es un taller que yo he venido desarrollando desde que empezó el proyecto, en 2016, he hecho como 30 versiones ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conocer, por un lado, vamos a conocer la historia del Género Epistolar, vamos a conocer como desde la antigüedad hasta ahora, vamos a conocer cuáles son los elementos fundamentales de una carta, que tiene que tener una carta, y cuáles son las características que durante el proceso creativo de la obra, nosotros fuimos observando que tenía un material epistolar. Y después de conocer esto y de ver referentes y todo, vamos a hacer ejercicios de escritura de cartas entre los asistentes al taller. Y una de esas cartas la vamos a elegir entre todas las asistentes que estemos ahí, para que sea leída durante la función del sábado en la noche. Así que, una experiencia bien bonita, que invito de todas maneras a poder vivir el sábado. Bueno, y si ustedes quieren ver, correo, participar también de este taller, toda la información está en corpartes.cl, corpartes.cl, y ahí mismo también pueden conseguir sus entradas para las funciones de hoy, del sábado, y del domingo, que son las últimas funciones, a las 19 horas, ahí en la galería de la Fundación Corpartes, que está en Rosario Norte, 6.60, en el piso menos 2. Hay estacionamiento ahí mismo, por si acaso, buen dato. Muchas gracias, Paula, por esta conversación. Espero que te mejores y que tengas mucha energía para las tres funciones que quedan y para el taller también. Un abrazo. Abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con...